Los perros y los gatos vivían afuera de la casa, no era habitual que sean un miembro, se los trate como un miembro más de la familia. Eso va cambiando, muchas personas hoy los adoptan casi como a un hijo más en la familia o al único hijo de la familia y alrededor de todo eso se armó una enorme industria que provee todo lo necesario para darles confort a las mascotas. Y para hablar sobre eso, está Camila. Camila, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, José? Tuviste de vacaciones, ¿no? Te estuvimos extrañando por acá. Hice una columna y me fui. Sí, te fuiste. Sí, me pasó lo mismo que el año pasado con Bar. Pero bueno, estamos de nuevo. Estamos de regreso. Y otra vez para hablar. Para muchos son, como decís vos, hijitos o bebés. Para los que son pareja, viven juntos y solo tienen un perro, es un hijo. Sí, sí. Pero más allá del campo comercial, que sí es gran parte de lo que sirve de la venta de ropa, porque no tiene otro fin más que adornarlos, por decirlo de alguna manera, también tiene un fin con el tema de la salud. Claro. En el tema, con el frío principalmente. ¿Por qué? Porque ellos, como las personas, también sufren o sienten frío. Tanto con el calor, cuando se los lleva a la playa, por ejemplo, pueden sufrir golpes de calor, como con el frío, cuando se los deja afuera o perritos que duermen en el patio. Claro. Cuando hace mucho frío en Tucumán, esos dos días que tenemos al año con frío, también pueden sufrir. Bien. Así que para hablar de esto más médicamente. Sí, más científicamente. Sí, ahí está. Está, hablamos con Diego Peta, el veterinario, que nos va a contar un poco más. Y después les damos un par de tips para cuidar a nuestras mascotas. Vamos. Distintas razas a las que hay que se puedan abrigar y depende de dónde duerman también. O sea, si un perrito duerme afuera o está permanentemente en la intemperie, es mejor abrigarlo. Un salchicha, como el bulldog francés, todos perros de pelo corto son más tendenciosos a sufrir el frío que un ovejero alemán, un golden, un bollero, un coli o perros que tienen pelo largo, que no necesitan en realidad. Los gatos normalmente no se abrigan. O sea, muy rara vez he visto un gato vestido. Otro no les gusta porque el gato es reacio a vestirse. Y la otra es que ellos tienen mucha más capacidad para salir del frío. Van a algún lado, abajo de un auto, en un lugar de barro, arriba del motor. En cualquier lugar donde encuentran calentito, ellos se van y se refugian del frío. Principalmente no abrigarlos durante el día. Abrigarlos solamente cuando vayan afuera. Tratar de, cuando están afuera, abrigarlos, aislarlos del frío, ya sea con un lugar donde no les dé el viento, aislación del piso también, con algún cartón o una cucha. Vienen distintos colchones para aislarlos. Más algún abrigo correspondiente, digamos, si la raza lo necesita. El organismo necesita también eliminar el calor. O sea, ya sea por sus patitas, por su jadeo. Si uno, y a través de convección, por el viento. O sea, el viento también enfría el cuerpo. Entonces, si uno lo tapa, no pierdes el calor. Puede generar algún exceso de calor en el organismo. Eso en verano. Y en invierno, todo lo contrario, digamos, actúa como manteniendo el calor dentro del organismo. Bueno, ahí estaba. Todos los detalles, ¿no? Todas las razones por las cuales a veces es necesario abrigarlos y otras veces no, ¿no? Así es. No solo cuando se viaja el frío, sino también con perros grandes o chicos que viven acá en Tucumán y que, no sé, tenés un grandanés, un dogo, que tienen que dormir obviamente en el patio. Tenés que armarle su cuchita, todo, para que no sufran porque ellos absorben el frío cuando están durmiendo. Claro, obviamente. Y para eso tenemos un par de tips. Bien. Abrigarlos solo para pasear. Esto es para perros que viven dentro de la casa, los chiquititos que no salen de casa. Sí, 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 están en el apartamento y que los sacás a la plaza una vez al día. Exacto, para que vayan a hacer sus necesidades. Ahí los abrigás. Lo ideal es ponerle ahí el busito y cuando llega a casa, sacárselo. Claro, pero normalmente en casa aparte está calefaccionado, ¿no? Por eso. No hace el mismo frío que la casa. Ellos sufren afuera, no adentro de casa. Sí. Otro, ponerle la cucha o el colchón si duermen afuera, es lo que decíamos recién, los perros que necesariamente tienen que dormir en el patio. Que no duermen en el piso. Que no duermen en el piso porque el piso se vuelve frío y ellos absorben ese frío. No, y aparte tenés toda la humedad, ponle que no tengas una galería que duerma en el pasto, tenés toda la humedad del suelo. Se recomienda el colchoncito, que existe el antidesgarro para los que tienen uñas grandes o lo rompen. O si no, un cartón y arriba una colcha, una manta, algo para que ellos no puedan absorber eso. Y para los gatos, no se los viste a los gatos en general, porque dicen que son medio reacios a la ropa. No les gusta. Y además se tapan solos, se cubren solos, son como más independientes. Entonces buscan sus lugarcitos para esconderse. Y ahí hay que tener cuidado, porque en general se esconden en los motores de los autos, por abajo, en las ruedas. Y uno sale a las 6 de la mañana para trabajar, no revisa y muchos accidentes se producen por eso. Hay que revisar. Después tenemos para el calor. Ya volvimos de la playa, pero algunos se van a medios de año. No, pero aparte tenés en cuenta que Tucumán todavía va a hacer un poco de calor. Sí, y que hay que tener cuidado con, como los viejitos o con los bebés. Hay que mantenerlos en la sombra, porque pueden sufrir golpes de calor. Claro. Mantenerlos tapaditos. Existen gorritas, existen telas más finitas para poner durante esos días. No sacarlos en horas pico, sobre todo si son las razas que decíamos de nariz chata. Chata, sí. Porque son los que más sufren, pueden infartarse también. Bien. Darles mucha agua para tomar, hidratarlos mucho y no mucha comida, porque también pueden empezar a vomitar por los golpes de calor. Parecido a los humanos, ¿no? Igual que los humanos. Y, bueno, no dejarlos sueltos. Esto es en el caso de la playa. No solo porque se pueden perder, sino también se pueden ahogar, porque no todos los perros nadan. Y pueden hacer sus necesidades ahí, contagiar a algún bebé, a alguien que la pise, porque tienen parásitos. Muy buen punto, muy buen punto ese, para tener en cuenta. Hay playas aptas y playas que no, pero bueno, en las dos hay que tener cuidado con eso y tenerlos vigilados. Voy a mostrar a la campera de Chimba. Chimba, contanos quién es Chimba. Chimba es mi bebé. Va a sonar mal. Bueno, qué sé yo, es mi perrito. Es un caniche mini. Y, bueno, yo le compro porque a mí me encanta, pero porque me gusta toda la ropita mini, en realidad. Claro, claro. Y ahora tiene un fin, ¿no? Sí, 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 ahora lo puedes usar. Protegerlo. Así que, bueno, este es su bomber. Está bueno, está bueno, tiene onda. Esa brigada tiene, obvio, tiene que tener onda. Si no, no. Bomber, está la moda. Está la moda. Tiene que puntuar Gonzalo Beceda, que está siempre con nosotros acá. Le vamos a preguntar para la próxima columna. ¿Qué opina de la bomber? Pero está re de moda. Le falta la camperita de cuero, pero bueno, me encantó. Camila, muchísimas gracias, súper útil. Los consejos, nos vemos el viernes que viene. Así es, gracias a ustedes. Caro.